¿Qué significa soñar con ratas grises? En este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para descubrir el significado de tus sueños completamente gratis. ¿Quieres que interpretemos un sueño para ti? Entonces suscríbete al canal, presta atención y al final del video te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con ratas grises? Las ratas en un sueño simbolizan seres que son escurridizos y sucios, se esconden de nosotros con facilidad y siempre están atentos a lo que dejamos para ver de qué se pueden aprovechar. Asimismo, este sueño puede simbolizar situaciones, pensamientos y personas que estamos cargando en nuestra mente y que están actuando como ratas, robándose nuestra energía emocional. Son pensamientos a los que les damos muchas vueltas. Personas que nos lastimaron con comentarios negativos y chismes en el pasado. Individuos que se aprovecharon de nosotros. Todos ellos son las ratas mentales que habitan en las alcantarillas de nuestro subconsciente. ¿Qué hacer frente a esto? Como con toda plaga, hay que fumigar. Decídete hacer un barrido mental. Sacar esas cosas que no te sirven. Considera limpiar tu Facebook, tu Instagram, tus redes sociales de aquello que ves que no te está aportando y que ayuda a que estos pensamientos negativos se multipliquen. Busca protegerte emocionalmente frente a esas personas que se roban tu energía. Deja de alimentar esos pensamientos negativos pensándolos una y otra vez, engordando esos ratones. Créeme, no vale la pena. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un corto resumen de tu sueño en los comentarios. Nosotros lo interpretaremos para ti y te responderemos con su significado completamente gratis. Esa es la diferencia entre nuestro canal de significado de sueños con los demás. Yo personalmente atiendo todos los comentarios y hago cada uno de los videos. Un ser humano hablándole a otro ser humano. Además, compártenos en Facebook y WhatsApp con tus amigos para que ellos también puedan tener sus sueños interpretados sin costo. Con esto nos ayudas a crecer. Es lo único que pedimos a cambio y además el universo te lo recompensará. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto y a soñar en grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!